5 cosas que no deben ocurrir en WWE, Money in the Bend 2018. 6. Dar protagonismo a las luchas que sean de escaleras es una gran mala idea, pues las demás luchas como por ejemplo Roman Reigns contra Jinder Mahal y Seth Rollins contra Elaïa serán aceleradas donde ocasionaran problemas de tiempo y ocurriría luchas malas. Darle el campeonato a Ronda Rosey es un error que la empresa no debe hacerle a Ronda, porque Ronda Rosey acaba de ingresar a la lucha libre, y darle campeonato tan rápido sería una mala idea. El gran error que la empresa no debe hacer es, darle el maletín a Lana. Si lo gana sería algo desastroso para su carrera, ya que necesita practicar la lucha, y es demasiado temprano para dárselo. 7. El Aias no debe ganar el campeonato estadounidense, ya que Seth Rollins se coronó campeón intercontinental en Urestlemania 34, y lleva poco tiempo de reinado, y para una gran superestrella como Seth Rollins, no debe perder el campeonato. 8. El peor error que la empresa es, darle más tiempo a EIE Styles el campeonato y desaprovechando un futuro. Pues Nakamura es uno de los mejores luchadores de la empresa, además tiene un buen ritmo en los combates, aunque no tenga un buen micrófono, pero si tiene una gran habilidad para luchar, sería una gran idea darle el campeonato a alguien que si se lo merece y que lo lleva buscando hace tiempo. 9. El Aias no debe ganar el campeonato estadounidense.